Música Decidimos apostar a desarrollarlo a ProGol con varias tecnologías de punta. Música ProGol es una aplicación que hemos desarrollado acá en Clarica que fue una apuesta nuestra debido a que tenemos varios fanáticos del fútbol internamente. Estamos en una empresa de tecnología, no sigamos usando un Excel para hacer un PROD que de hecho lo podemos hacer como una aplicación. Facilitar lo que era jugar al PROD entre todos. Música A todos les fascina el desarrollo que es mobile porque en realidad es la tecnología de vanguardia y todos queremos aprender y todos queremos progresar en eso. Lo desarrollamos para Android, para Facebook, está pendiente la aprobación en iPhone y te permite integrar a todos tus amigos, armar torneos. Cada uno carga sus apuestas en la aplicación y después de cada fecha uno va viendo cómo va la evolución en la tabla de puntos de tu torneo. Uno puede ir viendo sus resultados, puede ir cambiándolos hasta 30 minutos antes del partido. Habremos estado involucrados alrededor de 10 personas, entre diseñadores, testing y desarrollo. Dentro de los países, bueno, uno Argentina porque estamos nosotros acá y es donde se hace la mayor promoción, pero después teníamos varias descargas de Chile, de México, de Brasil y de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!